Hay como 18 millones de habitantes y también tiene 21 departamentos. Es un país muy bello, ¿verdad? Así como todos los países, ¿verdad? Pero nosotros estamos muy agradecidos con el Señor que nos ha permitido ver a este país también. Así como cada uno de ustedes, ¿verdad? Que están aquí, estamos reunidos en la cara del Señor, porque solo somos uno, en la cara del Señor. Gracias.